¡Hola! Bienvenido a Mochilando con Lidia. Hoy, Lidia, ve acá. Hoy vamos a Alcántara, ¿eh? Alcántara. Es otro lugar, tenemos que buscar una lounge para allí, como una hora y media. Vamos a visitar algunas ruinas. Es UNESCO, un sitio de UNESCO, y vamos a volver. Pero es como tres horas allí. Creo que va a ser súper interesante y la veremos allí. ¡Chao, chao! ¡Hola! Soy Lidia y esa es mi mamá. Y somos... ¡Bat Parkes con Lidia! Estamos viajando por todo el mundo. Pero, ¿dónde está la próxima parada? ¡Inscribirse a nuestro canal y seguir nuestros viajes! El viaje va a ser como una hora y diez minutos, ¿verdad? ¡Sí, sí! Pero vomitar, ¿verdad? ¡Ay, Ana, qué... Hay mucha onda. ¿Cuál fue? ¿Lidia le gusta y yo no? ¡Ay, Dios mío! Acabamos de vomitar en este lounge, ¿no? Era fuerte, fuerte, fuerte. La mitad de los pasajeros estaba vomitando también. También porque las ondas, Dios mío, en algún momento estaba pensando que no vamos a, no vamos a llegar aquí, que vamos a morir allá. Y tenemos que volver y ahora me siento muy, ¡uh! Mucho temor. Ok, liberemos en un segundo. Vamos a buscar las ruinas. Encontramos un guía para 25 reales por día. Bueno, bueno, ese es el ayuntamiento, aquí, y aquí es donde va a castigar a los esclavos, que es, 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 no hay palabras, ¿no? Y al lado tiene una iglesia. Entonces, todo el lado aquí en Brasil normalmente tiene un lugar así, ¿no? Porque había tanta esclavitud. Eh, y este se llama Pelariño de Alcántara. Alcántara es un sitio donde puede caminar tranquilamente, pasear. y aprovechar del ambiente. No es un lugar específico que puede visitar. Es, es todo el lugar. Alcántara tiene un satélite de cinco satélites en Brasil. Está aquí porque son 20 grados, a su del Acuaitón. Entonces, es una buena posición porque es más fuerte. Eh, la señal es más fuerte aquí. Entonces, hay un satélite aquí. Y por eso tenemos buen señal. Aquí es el que se produce el espacio y el resto, en realidad, se desaparece. Así que la parte azul es la parte donde se debe quedar en el espacio. Y aquí es lo siguiente. Aquí se llama Ponchi Machichiwa y aquí es donde la gente vendría para buscar el agua. Aquí tiene como una piscina donde puede usar covete para sacar agua y supuestamente es agua potable aquí, donde puede beber el agua y esa es donde la gente va a llegar para buscar el agua anteriormente. Estamos aquí visitando otras ruinas, pero es una vistaza increíble después de que la iglesia aquí está en el fondo, no sé si puede ver aquí y de verdad vale la pena. Estamos aquí solamente tres horas, entonces no necesita mucho tiempo, es pueblito, es muy 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 pequeño, pero vale la pena visitar aquí. Costo en total, pagamos 30 reales para el guía, estamos solas, entonces privado, y pagamos 30 reales de ida y vuelta y tiene que hacerlo, es el único que va a visitar aquí y es muy impresionante, me gustó muchísimo. Bueno, tengo mucho amor comer porque vomité para saludar, ¿no? Entonces, vamos preparando, vamos a comer al volver a salud, estoy orando, por favor que no vamos a tener onda tan fuerte al volver porque estaba bien enfermante, pero vamos a ver. ¿Qué mami está aquí en Ramahizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Mira? ¿Mira? ¿Dónde me quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Hola! 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 ¡Hola!